¡Hola y nuros! ¿Cómo están? Muy bonito día el día de hoy. Iniciamos este vlog desde la ciudad de Monterrey porque venimos, miren Mamá Chuy está allá atrás, venimos a buscar el vestido de Mamá Chuy, el traje de Quique y algunas otras cosas que necesitamos para la boda, entonces acompáñenme como quieran vamos de shopping y todo, hay unas cosas que después se lo voy a enseñar pero también se van a estar grabando, entonces ustedes acompáñenme, siganlo en la corriente y por cierto si no saben quién soy yo, me presento soy Nuria Kimnes y te invito a que te suscribas a mi canal aquí abajo y un botón que dice suscribirse, que le dejes al botón de la campanita para que YouTube te avisa si es que avisa que hay video nuevo, que buena luz y ahora sí, ahora sí vamos a comenzar, ya iba a decirnos, vemos en el siguiente video. Llegamos a Palacio, mamá ¿qué esperas encontrar? ¿Piensas que lo vas a encontrar luego luego o no? No sé. ¿No? ¿Quién sabe? Porque aquí nunca he buscado un vestido y manos de gala. ¿Nunca te has metido a Palacio? Ni yo bien bien la verdad. No, sí, yo sí me he metido. Ah, perdón, a yo, a yo. Sí. Yo no. Nada más una vez. ¿Piensas que vas a encontrar tu traje luego luego? Sí. Ya vimos unos. ¿Qué te parecen las opciones que vimos? Bueno, están bonitos, pero falta que me queden y que me vean bonitos. Bueno, vamos a ver. Bueno, lo que sigue a continuación lo voy a grabar, mamá, pero no lo voy a poner pronto, entonces ustedes esperen cuando mamá Chuy empiece a elegir su vestido despuesito. Ya encontró el vestido mamá Chuy. Ya lo encontró. Así. Así, sí, 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 sí. Recuerden que todo esto también, el proceso de que cómo se lo midió, de todo, cómo se le ve, cuánto le dio, los demás vestidos. Lo estoy grabando para otro vídeo. Ay, estoy muy emocionada. Bueno, nos vamos porque Kike nos está esperando así vestido porque nadie lo pela. Después de un rato salimos victoriosos. Victoria número uno, Victoria número dos. Y yo compré también en Miniso algo para poder dormir a gusto el día de hoy también. Ok, siguiente parada es Fashion Drive. Nada más nos quedan dos horas. Hola, mi amor. Es que te ves curioso. Hola. Hola. Nada más nos quedan dos horas, ya son las 7. Después de ver si yo se limé en Palacio y Hierro. Les voy a contar ya lo de donde habéis visto. Bueno, no sé. Bueno, resulta, les voy a contar mi triste historia dentro de Palacio y Hierro. Ok, cuéntale, desahógate. Que yo llegué a comprar mi traje de la boda y pues esperé, todavía esperé 15 o 20 minutos para que uno de los monillos de ahí me atendiera. Me ignoró completamente porque pues estaban con otras personas, ¿verdad? Les dimos servicio, ¿eh? Que se vean como más influyentes y pues más este... Cero estrellas. ¿Mandé? Cero estrellas. No, no, no. Más influyentes. O sea, pues sí, ¿verdad? Y uno pues con test humilde y estatura nada promedio, o sea, por bajo el promedio, literal. Entonces dijeron, no, pues este no es un cliente potencial, ¿verdad? Entonces pues me ignoraron y yo tuve que fue la verdad. Y entonces pues ya que se quitaron, o sea, esperé a que se quitaran literal porque estaban en la sección de los trajes que yo quería. Estaban viendo unos Calvin Klein y yo agarré pues un Calvin Klein. Pero literal yo pues busqué mi talla, por suerte. Amor, ¿puedes subir la cámara? Gracias. Alguien que soy chiquito, pero no sabe. Gracias por seguirme humillando. Ha sido el día de mis humillaciones. En fin. No ha sido fácil esta vida de éxito el día de hoy. Y pues ya nada más me... Pues agarré mi traje. Por suerte yo me sé mis medidas. Entonces pues ya sabía el corte. Porque si no... Aparte, ¿sabes qué? Lo voy a tomar por el lado amable. Yo ni siquiera necesitaba ayuda. Es más, ni siquiera la necesité. En tu cara para la ciudad de hierro. Pues la verdad no. En tu cara para la ciudad de hierro. ¿Y lo compraste? Sí, yo compré. Agarré mi saco de mi medida. Mi pantalón de mi medida. Me quedó súper bien, la verdad. Nadie me ayudó. Yo lo agarré solito. ¿Esto te va a quedar a ti como recuerdo? Gracias. Gracias por nada. Y pues nada, ya nada más que la camisa pues se la pedí a uno de los monillos estos que atienden. No llegó. La cual nunca... No me dejes spoiler. La cual nunca llegó porque estaba muy ocupado atendiendo a uno de estos sanpetrinos. Y pues yo de ese influencer me quedé esperando 20 minutos. Nunca llegó, por eso le hablé a Nuri. Hasta que una monita me atendió y me dio la camisa blanca. Y ya fue todo lo que recibí de su parte. Además yo agarré mi corbata, yo agarré mis calcetas, yo agarré todo. Y la gente llegaba, llegaba, llegaba y a todos los atendían excepto a mí. Entonces no sé, o sea, tal vez no les caí muy bien. Pero lo compré. ¿Te sientes mejor ya sacándolo? Sí, porque no necesité ayuda de nadie. Oigan, en Sephora me sentí Kike en este momento. Quería comprar una base y nadie me peló. Y como es como ya muy de noche, sí necesitaba como ayuda de que alguien más no dejaron entrar a mi mamá. Entonces necesitaba alguien más que me dijera. Y estaba a punto de comprar la marca Guerlain. No sé cómo se pronuncia. Me gustó mucho, entonces no sé. Lo voy a pensar, todavía nos queda mañana. Voy a pensar si ya mañana de día. De día sí veo súper bien, pero ya de noche sí necesitaba. Pero me sentí así como, ah, gracias. Somos bien poquitas personas adentro y nadie me peló. Y yo necesito ayuda. Señor grano que me salió hoy. Pero señor grano. Bueno. Ay, ya salimos. No saben lo exhausta. Y lo exhausto es que estamos todos. Pero la verdad es que estamos muy contentos, muy felices. Porque todo ha salido súper bien. Y a lo que veníamos está saliendo súper bien, la verdad. Yo lo único que me he comprado, siendo muy sincera. Es en Oisho. Algunas cosas. Que ya me hacían falta. Que por cierto, o sea, me la bañaba un montón. Porque tenía unas cosas de como 200 millones de años en mi guardarropa. En mis... Ay, no me la quiero quitar. Ahorita llegando. Llegamos a un Seven para comprar aguas. Estoy brillosísima. Qué bárbara, Noriana. Y ojerosa mando poder es que anoche no dormí. Anoche no pude dormir. Y valió cacahuate. Solamente traigo como cuatro horas de sueño. Generalmente es lo que duermo. Muy mal. Ahorita ya estaba durmiendo mucho mejor por el cansancio del trabajo. Pero por eso ustedes me ven tan ojerosa. Pero bueno. Ahorita vamos a llegar al hotel. Que generalmente siempre venimos a ese hotel. Cuando hemos venido por cosas de quique de trabajo. Así. Nos gusta mucho. Mi mamá nunca se ha quedado en este hotel. Entonces nos gusta mucho el desayuno. Y dijimos. Bueno, vamos a quedarnos con mi mamá. Para que desayune también rico. Y conozca el hotelito. Y estemos todos a gusto, la verdad. Pero bueno. Agua, por favor. Agua. Somos los apestados. Hice las reservaciones en línea. Y pues. Que no. Que estaban para la otra semana. Y ya no pudimos quedarnos en el hotel. De hecho vamos saliendo. Entonces ahora tenemos que buscar otro hotel. Y son las 11.15 de la noche. Actualización. Al fin encontramos. Un hotel que nos aceptara. Que. Porque fuimos a otro y lleno. Y ya este fue nuestro tercero. Y gracias a Dios ya. No, que risa. Oigan. Dejen ustedes. Nosotros no nos trajimos secadora. Pensando que obviamente nos íbamos a sacar un hotel. Que tiene secadora. Para sacarnos el pelo. Yo mañana no sé cómo vaya a traer el pelo. Yo creo que me voy a tener que lavar el pelo ahorita. Porque obviamente. Este pelo ya no sirve para mañana. Y me voy a tener que bañar de una vez. Así que yo creo que ya los voy a dejar. Nos vamos a tener que. Poner de acuerdo con el baño y todas esas cosas. Y nos vemos. Nos vemos en un ratito. En tres, dos, uno. Ok. Pésima vlogger. Pero pésima. El domingo. Desaparecí. Mi teléfono no ha dejado de sonar. Porque es anlunes. Y trabajo. Bueno. El punto es. De que nos fuimos un poquito de shopping rápido. Pero fue rapidísimo. Fuimos a Punto Valle. Y compramos algunas cosas que nos faltaban. Entonces todo el shopping. Lo guardé. Y lo reservé para ustedes aquí. Luego aparte se nos revolvió el estómago. A todos se nos revolvió el estómago. O sea. No desayunamos la verdad rico. Porque comimos gorditas. Pero estaban como. Un poquito. Crudas. Y creo que a todos nos hizo un poquito de daño. Y todo. Bueno. Al menos yo traía el estómago de que. O sea. No. Fatal. Ya me sentía mal. Luego. Qué calorazo hace en Monterrey. Qué bárbaros. Entonces. Voy a enseñarles como un haul. De las compras que hicimos. Para. Anexarle. También fui por los perrillos. En la mañana. Anexarle a este vlog. Y yo sé que a ustedes les encanta. El haul. El chal. Qué se compró. Con qué. Ay no. No quiero ver mi tarjeta. Se los juro. No quiero ver ese estado de cuenta. De la tarjeta. Ok. Esas son todas las compras. Así que. Vámonos. Recio. Ok. Esta bolsita de Sephora. Me compré mi base. Esta base me gustó mucho. Estaba entre esta y la Guerlain. Como se pronuncie. Y la verdad es que me decidí por esta. Y el tono es. Light 5. Ok. Fiji. Y la verdad es que esta base me la habían mandado. Pero me la habían mandado en mi tono un poquito más oscuro. Y pues dije. Ay no. O sea. Tengo que tener esta base en mi tono. Porque la verdad sí me gustó mucho. Entonces una recomendación. Esta base de NARS se siente muy bien. Y la verdad es que. Híjole. Yo creo que le veo estar utilizando muchísimo en esa temporada. Ok. Esta bolsa es de H&M. Pero lo que trae aquí adentro no es de H&M. Me compré este short. En. En American. Ah no. A ver. No. Este short sí es de H&M. Ya me acordé. Este me costó 400 pesos. Necesitaba unos shorts un poquito más. Más largos. Porque todos mis shorts son aquí. O sea. Realmente. Media nalga completa. Entonces. Pues. Me compré este. Que es un poquito más larguito. Que no tiene. Pues. Doblet ni nada. Y me gustó muchísimo. Entonces creo que esto ya. Está mucho mejor. Y me voy a sentir más cómoda. Este me lo pedí. En talla 2. Ay déjenme me lo mido. Oigan. Como que lo agarré talla 2. Tenía que haberlo agarrado talla 4. Ya perdí para que me quedara mejor. Lo sabía. Me lo acabo de intentar meter. O sea. Nuri. Jamás habías comprado un 2. H&M. ¿Estás tonta o qué? ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo lo voy a regresar? Ay Dios santo. Bueno. En ningún momento regresaré. Ay no manchen. Me gustó un montón este short. Chinelas. Esto es algo que no les voy a mostrar. Porque es top secret. Victoria's Secret. Pero me compré mi calzoncito para mi vestido de novia. Habemos chonino pa'l vestido. Yeah. Sara. Como saben mamá Chuy es un poco difícil de complacer. Vio. Disculpen a Coco. Vio estos zapatos. Y viene el día de las madres. Y le encantaron estos zapatos. Entonces le dije que yo se los compraba. Por el día de las madres. Y estaba muy 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 contenta. Porque pensaba darle dinero. Porque siempre es como. Ay Nuri. Es que mejor dame dinero. Yo no sé si ustedes sus mamás son así. Pero al menos la mía sí. Y ya saben. Los que me siguen desde hace muchos años. Que nunca latino. Y todo lo regresa. Entonces estoy muy feliz. Porque esto es algo que a ella le gustó mucho. Digo. No la puedo sorprender. Porque es muy difícil de sorprender. Porque luego no me digan. Ay Nuri. Lo hubiera sorprendido. Pero es muy difícil. Créanme. Es muy difícil. Así que esto estuvo genial. Y esta de Sara es mía. Puras cosas blancas. Oigan. Puras cosas blancas. Y déjenme decirles. Que me compré este short también. Pensando que. Este sí me va a quedar. Porque en Sara sí soy small. Y está precioso. 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 Y este pantalón. Talla 34. Que aquí sí también. En Sara. Soy una talla. Pues. De las chiquitas. Aunque últimamente. Me ha estado gustando. Como sentir algo más como flojito. Y que no me apriete. Pero yo creo que este me queda súper bien. Ahorita me voy a tener que medir todo. Porque viendo lo del short. Bueno. Pero es que sí. En H&M. Hasta en Estados Unidos. Soy como un 4. O sea. Jamás soy la talla más chiquita. Me la volé. Hasta ahorita que. Cuando lo vi me quedé. ¿En qué momento? ¿Qué estás pensando? En hoy yo me compré algunas cosas. Que no sé por qué les estoy enseñando esto. Pero ok. Me pedí un bra para el diario. Me encantan estos que no trae ni varilla. Y tampoco trae obviamente push up. Este me encantó. Necesitaba un straple. Porque todos mis straples están. No. Nada más tengo uno. Estaba del año alcachetada. Bueno. Me dura muchísimo. Pero son de esos de que tienes que estar de qué. Subiéndote. Subiéndote. Y este bralete precioso. Que me gustó muchísimo. Que ya después. O sea. Ustedes saben que eso sirve también hasta como blusita. Y está muy 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 bonito. La calidad está preciosa. Y para terminar en Miniso. Este es un vicio. Cada que vamos a Miniso. Mi mamá y yo no lo podemos evitar. Mi mamá se compró este cojincito de fresa. Que está hermoso. Y también compró para nuestro baño. Vean esto. Espérenme. Ya casi terminamos. ¡Vean! Es un tapete de Hello Kitty. Soy la más más feliz. Ahora por acá. Yo compré esto. Vean. Es unas pompis de corgi. Este es para Samantha. Este me encantó. Me encantó. Porque Samantha tiene un corgi. Y yo creo que esto. Si no. Díganme si estoy mintiendo. Esto es como para poner tu ass aquí. O tu cabeza también. No lo sé. Pero me gustó mucho. Creo que para algo me va a servir. Ustedes saben que yo duermo con mi novesita de Miniso. Y pues la verdad es que esto está de ley. Yo creo que aquí me voy a poder sentar muy augustamente. No sé para qué es. Realmente ni siquiera pregunté. Hubiera preguntado. Pero ustedes usenlo para lo que quieran. Así como yo. Pero bueno. Hemos terminado. Fue algo express. Fue algo rápido. Faltaron algunos calzones. Pero oigan. Ya no quiero enseñarles calzones. Porque qué vergüenza. Pero bueno. Los dejo. Porque acaba de llegar aquí. Que por mí. Vamos a hacer algunas cosas y diligencias de la boda. Déjenme me cambio. Porque traigo. Traigo outfit de Shein. La verdad es que sí me gusta. Me siento cómoda. Pero él anda arreglado. Entonces como que. No. Y regresando. Tenemos todavía cosas más que hacer. Cosas de adultos. Sacar. Voy a facturar. Todas las cosas que vieron aquí. Más las que. No alcanzaron a ver. Porque mi mamá también se compró cosas en hoy. Pero bueno. Eso es de mi mamá. Entonces. Bueno. Y también se compró el vestido para la despedida. El vestido para la boda. Como les comenté. Y. Etcétera. Etcétera. Entonces fue. Fue un shopping hard. La verdad. Ahorita me medí el pantalón. Y el short de Zara. Me quedó perfecto. Pero. Pero sí. Es lo único. Malo. Ah. No. Y me compré otra cosa. No. No. ¿Dónde está? Me compré un short. En American Needles. Y este sí me lo medí. Es que no te dejan medir. Hola. No te dejan medirte en las tiendas. Y eso es algo que. La verdad. O sea. Está bien. Pero te lo mides acá. Y lo ves como. ¿Cómo lo regreso? Lo único que no me quedó fue el short de H&M. El de American Needles. Sí. Y qué bueno. Porque no manchen. Oigan. Es que yo ya estaba muy fastidiada. Soy de esas personas. De que cuando estoy fastidiada. Sí. 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 Lo que sea. Y no importa. La tarjeta. O sea. Muy mal. Pero en esa vez. Ya estaba súper out. Quería un short. Y qué bueno. Porque este no. Que no me quedó. Cómo lo voy a regresar. Y si lo vendo. Alguien que lo quiera. No me están bien caros. Bueno. Ya veré. Ya veré. Déjenme. Déjenme ver. Pero bueno. Espero que les haya gustado todo este vlog. Si les gustó. Yo sé que a lo mejor esperaban ver mucho más. Perdónenme. Pero la verdad. Estuve como muy concentrada en cosas. Y ver a los demás. Porque esto lo compré solamente. Todo esto lo compré. Ayer. O sea. Domingo. El sábado me concentré como en ver. Todo lo que estaban. Mi mamá y Kike comprando. Y así. Para cosas de la boda. Entonces yo estaba muy 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 emocionada. Muy feliz. Hay cosas que sí. Grabé para después compartírselas. Como los vestidos de mamá Chuy. Pero bueno. Los dejo. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video. No olviden regalarme un like. No olviden suscribirse al canal. Tampoco olviden picarle la campanita. Para que YouTube les avise cuando suba video nuevo. Déjenme aquí abajo su comentario. Y pues bueno. Ahora sí les grabé vlog. Porque hice cosas. Pero a la vez estaba como concentrada. Perdónenme. Espero que me entiendan. Pero nos vemos en el siguiente video. Bye.